Ay Hey ¿Qué onda? ¿Estás listo? Estoy listo Vamos a cantar Mi compadre Samuel Y yo Vamonos Hey Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es contigo Que me desuadido Que dolor Cuando dolor Siento yo Ando miedo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiéndote regreso Y tus besitos Dicándole al baúlo Maldito Bebiéndome la vida Te olvido Atrevelo a las noches Y te abueco a huevo Si no necesito Te necesito Te necesito Hey Usted empieza el libro A ver A ver A ver A ver Sé que desespero Sé que desespero Sé que desespero Sé que desespero Sin tu amor Sé tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me desculino Que dolor Cuanto dolor Siento yo Que desespero Siento yo Oh He Han algo pillero Oh i Maldito ¡Vámonos los dos ahora! A ver. Ando vieno, bien loco, cantándole ruego de escenas. Pintiéndole crezco, de sus gritos, grito a doblar, perdido. Me quedo yo, de la vida, perdido. Joder, me ha gustado, chesito huevo. Yo siempre me necesito, te necesito. ¡Ay! Para la gente que puede gustar, piscina. ¡Vámonos, somos... ¡Ya es, Díganos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Ay!